Adri, contame tus sensaciones de estar acá en Sardenia, en Puerto Shervo. Gracias por preguntar. La verdad que sí, cada año es un evento que crece y mejora. Ya hemos llegado a la cuarta edición aquí en Puerto Shervo y la sensación, viendo el público que participa, nuevos sponsors que se involucran y quieren seguir en Italia Polo Challenge, para mí es una prueba de que nuestro esfuerzo y compromiso nos está premiando y estamos trabajando en la dirección correcta. Como te decía, recién suena repetitivo, pero es real y se ve el trabajo que se hace detrás de escena. Contame vos cómo lo vivís detrás de escena, porque adentro de la cancha lo ve todo el mundo, pero no lo ven durante el año. Sí, como todas las cosas, se necesita de un gran trabajo y no es solo mérito nuestro si esto toma vida. Es importante recordar que hay chicos, objeticeros, pero toda la gente que ha trabajado y colaborado con nosotros para que esto pueda tomar esta forma. También en toda la área de Hospitality hay mucho trabajo por detrás, pero cuando el resultado es lo que estamos viviendo, es decir, una participación que crece año tras año, eso sí que te llena el corazón de alegría, y sobre todo premio de esfuerzo. Hablabas del Hospitality y es algo que yo sé que a vos te gusta mucho trabajar en eso. ¿En qué han hecho hincapié este año? Porque hay muchas nuevas cosas, hay mucho movimiento, se ve gente más cómoda. Sí, yo creo que el objetivo que nosotros tenemos es de hacer vivir una experiencia distinta a las personas que participan al evento, sean público aficionado y los sponsors. Y lo que hemos hecho es dedicarle un área VIP o simplemente una parte reservada, si queremos a las instituciones y a los sponsors, y que entre ellos haya también una comunicación para que todo lo que gira alrededor del evento crezca en términos de calidad humana, profesional, económicas, porque se activan relaciones entre ellos. ¿De eso vos sos un caso de éxito? Porque vos no conocías el Italia Polo Challenge y lo conociste en Roma, de esa misma forma que estás contando, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Como bien sabes, yo llevo dos años junto a Patricio en esta aventura. Hemos intentado darle, reestructurarle y darle una forma distinta y creo que el esfuerzo sí se ve y es una gran satisfacción. ¿Qué tiene Sardenia que no tengan otras etapas del Italia Polo Challenge? Por ahora tiene la playa. No, pero lo que tiene, yo creo que toda Italia es particular, todas las etapas. Bueno, en Roma te dije que no te iba a contar porque te quería dar una sorpresa, pero ya solo podemos decir que en octubre tenemos la cuarta etapa nueva, que es la de otoño, en Borgoñasia, y va a ser en la playa esa también. Y creo que hemos alcanzado a reconocer a cada localidad su propia especialidad específica y darle valor, ¿no? Y esto era lo que Italia Polo Challenge quiere, promover el deporte, pero también darle valor al territorio y en cada una de las etapas creo que lo estamos logrando. Hablando de esto, tienen a la comunidad de Arzachena, toda la región apoyándolos. ¿Cuál es el feedback que les dan ellos entre tanto evento y tanta promoción de la región de ellos mismos que ellos están todo el año aquí? Sí, como te decía, antes de todo, ahora que hablamos, quiero agradecer a la región de Sardegna y al ayuntamiento, al comune de Arzachena, por habernos dado la posibilidad de vivir eso, ¿no? De participar con el Daraboro Challenge en este lugar tan especial y conocido a nivel internacional. El feedback que nos dan es extremadamente positivo. Ellos también ven que hay un crecimiento en términos de organización, pero también de resultado. Y eso es lo que cuenta y que perseguimos año tras año buscando la mejora.